Esa mañana aprecio la visita, creo que la charla va a ser interesante, con el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, a quien le agradezco que nos regale un poco de su tiempo esta mañana para estar con nosotros, Secretario. Muchas gracias. Muy buenos días, Juan Carlos. Aquí en el programa, aquí en el estudio. Ayer en la mañana en este programa hablábamos de un hecho ocurrido en alguna comunidad del municipio de Esperanza, donde un comando llega para tratar de acribillar a un delincuente que está detenido en arraigo domiciliario, incluso despojando de sus armas a los oficiales. Entonces, el Secretario hoy, entre otras cosas, viene a platicarnos justamente acerca de esta historia y a precisar algunos datos que presentamos ayer en este programa. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muy buenos días por la invitación. Saludo a tu auditorio. Sí, precisamente nosotros tuvimos registro de ello el pasado lunes. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. La Secretaría de Seguridad Pública forma parte de esta estructura de gobierno en donde nosotros tenemos funciones y atribuciones en específico. Entre esas atribuciones está el poder cumplimentar las órdenes judiciales. Hubo un cambio de medida cautelar dentro de un proceso penal de un imputado que estaba siendo procesado o estaba siendo ya, me parece que ya estaba en etapa de juicio, ya era acusado de manera formal por un delito de secuestro. Y bajo un esquema judicial ordenan el cambio de medida cautelar, estaba bajo la prisión preventiva, ordenan un resguardo domiciliario e instruyen a la Secretaría de Seguridad Pública que genere una evaluación de riesgos y que complemente el mismo, como con vigilancia. Nosotros hicimos lo propio. Se trató de una comunidad en el municipio de Esperanza, ya muy pegado al Estado de Veracruz, en donde, pues bueno, ustedes y nosotros hemos identificado como una zona bastante compleja por muchísimos años. No es un tema nuevo ni reciente, sino ya por muchísimos años hemos tenido una problemática muy puntual. Ahí se ha trabajado fuerte por las autoridades federales, estatales, municipales, pero pues bueno, tenemos ese tema. Se autorizó un domicilio en específico, en el domicilio que nos instruyeron, ahí se trasladó al imputado, se puso una vigilancia de manera muy puntual. Y pues nosotros tenemos esta evaluación de riesgos con nuestro Estado de Fuerza, porque continuamos los operativos en esa región y otras. Tenemos un despliegue muy importante y coordinación con Fuerzas Federales, trabajamos coordinados. Y nuestro Estado de Fuerza, pues bueno, lo distribuimos en los 217 municipios. En este domicilio en particular había dos unidades, cuatro elementos y pues bueno, por la distancia, la lejanía, pues ellos tienen que hacer actividades propias de su higiene personal, de irse a bañar, ir a comer, van por los alimentos. Y pues bueno, fueron a la base de operaciones. Tres de ellos, cuando van en el transcurso, son interceptados por un grupo de personas. Mencionan los compañeros que ven diversas camionetas, en una primera instancia nos señalan cuántas ven. Los interceptan, logran controlar a los compañeros, los desapoderan de sus armas y posteriormente regresan al domicilio ya con la unidad oficial de la Secretaría, a bordo con personas. Y de acuerdo al parte informativo de la persona que se quedó en resguardo, porque esta dinámica la venían haciendo ya unos días con anterioridad, desde que se estaba cumpliendo esta vigilancia y él observa que viene la unidad y que vienen gente civil. Él se percata que son bastantes personas armadas, no precisa él la cantidad, solo menciona que son de tres a cuatro vehículos, contando la patrulla. Y pues bueno, entonces cuando se bajan, pues obviamente superado el número, el policía pues bueno, opta por ceder. En ese mismo momento hacen a un lado del policía, ingresan, hacen detonaciones y pues simplemente fue directamente el ataque dirigido hacia la persona que estaba siendo custodiada. La privan de la vida. Durante la mecánica del hecho se advierte por ahí que también queda en el lugar de los hechos una otra persona más sin vida. Se entiende que es del mismo grupo que llegó y que posiblemente por la inexperiencia o por la forma que ya no acabó, el llamado fuego amigo, pues bueno, también lo privaron de la vida y ellos mismos ahí quedó. Salió un tema que dentro de estos chalecos que portaban traía una leyenda. Su chaleco que es un forro donde se ponen las placas balísticas, que dice policía estatal, es muy sui generis el poder determinar si era una que en su momento pudiera haber pertenecido a la secretaría o al mismo Veracruz por la cercanía o algún otro estado, es algo que nosotros estamos tratando de indagar por la matrícula sobre el tema de las adquisiciones. A grosso modo esto fue lo que pasó y ya de ahí entra el tema de fiscalía porque al consumarse un hecho delictivo se le informa, entra para hacer las indagatorias correspondientes. Únicamente ahorita comento de manera muy general el parte de lo que se informó por mis elementos que estaban ahí. Y afortunadamente, pues bueno, se pudo tener este tema. Nosotros enviamos un estado de fuerza para acordonarla y sobre todo que la fiscalía pudiera hacer las diligencias respectivas. Inmediatamente como en toda esta gestión se asumó Sedena, se asumó Guardia Nacional y todo. Y pues bueno, como los últimos hechos que han ocurrido en ese municipio, históricamente es un tema que nosotros le seguimos entrando. Secretario, entendemos, digo que quienes llegan a justiciar a esta persona que estaba ahí en arraigo, ¿eran sus rivales? ¿Eran, pues sí, sus rivales en la zona? Sí, una gran cantidad de homicidios dolosos que se han registrado en el estado, que dicho sea de paso, el año pasado se registró una disminución importante. Esta disminución es en porcentaje de la realización de los delitos de homicidios dolosos, tiene que ver por la acción del gobierno, identificar y detener a generadores de violencia. Se identifica, se detienen y por ello es que bajan, por ello es que las acciones del gobierno tienden a generar este tipo de resultados. Sin lugar a duda, parte de estos homicidios siempre, en la mayoría, se contabilizan que tiene que ver bajo una actividad delictiva, donde posiblemente tenga que ver un ajuste de cuentas. Y ahorita no podría descartar que tuviera que ver un ajuste de cuentas de esta naturaleza, no lo puedo afirmar, pero por la mecánica de los hechos, podríamos presumir que así fue. ¿Por qué un juez, digo, sé que no es su área, pero también sé que conoce a fondo de este tema, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, tiene una formación profunda en el ámbito legal, en su momento ha estado en el Poder Judicial, viene de la Marina, es decir, le conoce al tema bastante bien. ¿Por qué hoy un juez, por qué hoy el Poder Judicial, con esa ligereza, está mandando a sus casas, a raigo domiciliario, a delincuentes que pueden ser tan peligrosos como un secuestrador? Porque no es un caso único, está sucediendo de manera sistemática. Ayer lo platicábamos en este programa. Sí, de hecho, el tema tiene mucho que ver con la aplicación de la norma, la aplicación de la ley. Yo me retrocedería un poquito sobre la motivación de la reforma, de entrar al sistema penal acusatorio. Parte de la premisa que fue es cambiar el tema de la prisión, de manera como regla, ahora es excepción. Siempre se ha manejado de un tema excepcional, el tema de la prisión preventiva. Constitucionalmente se mantuvo el concepto de prisión preventiva oficiosa. Posteriormente, hace unos años, hace un corto tiempo, la Corte Interamericana hizo un pronunciamiento muy importante, en el cual está siendo analizado también por nuestras autoridades federales, en donde están entrándole a un tema de discusión, si sí quitan o no el tema de la prisión preventiva oficiosa. No obstante, pues bueno, siempre cabe un tema argumentativo, que es casuístico, caso por caso se tiene que ver qué fue lo que pasó. Y tendríamos que entrar audiencia por audiencia para analizar el debate, el planteamiento de la defensa, el contraargumento del Ministerio Público y sobre todo la resolución judicial. Entiendo yo que es un esquema sustentado, fundado y motivado, que en su momento, pues bueno, daría pauta para analizar, como te comento, caso por caso. Lo cierto es que existen criterios jurisdiccionales ya muy en específico que abonan posiblemente a estas resoluciones. Ayer platicábamos en este programa y nos decía nuestro asesor en temas legales que a partir de este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchos jueces y abogados se valen de este tema y empiezan a mandar a otro tipo de medida cautelar, a arraigo domiciliario, firma periódica, a otro esquema, a delincuentes que pueden tener incluso un grado de peligrosidad. ¿Esto afecta el orden de la seguridad secretaria? No sé si lo afecta de manera directa. Lo cierto es que este tipo de resoluciones existen y recientemente nosotros hemos recibido mayores custodias en resguardos domiciliarios por orden judicial, en donde, pues bueno, parte de estas custodias es precisamente trasladar bajo una tutela de la Secretaría de Seguridad Pública en un domicilio en específico que fue debatido en audiencia, nosotros no participamos en ellos. No para nada. En algunas cuestiones nos piden hacer una evaluación de riesgos donde nos dicen, este domicilio, hazle un análisis, va agente especializada de la Secretaría y bajo ese análisis de riesgos se dice si es viable o no es viable. En el esquema primero si existe o no el domicilio. Y bajo ese esquema, pues se pronuncian también en audiencia y nos ordenan trasladar a esta persona para mantener este resguardo. Bajo este esquema, nosotros hemos recibido en los últimos meses una cantidad importante de resguardos domiciliares en donde hemos empeñado fuerza en específico. Policías y unidades oficiales, no solo estatales, sino también en algunos municipios y policía procesal. Es lo que le iba a decir. Es decir, eso al final del día sí pega, porque en lugar de tener a policías patrullando calles y carreteras, los tenemos parados afuera de domicilios, cuidando a alguien que fue mandado a su casa por un juez, ¿no? Así es. Y de hecho, nosotros debemos de entender nuevamente, pronunciándome respecto a lo que existe en nuestro derecho positivo vigente, es hay un catálogo de medias cautelares. Hay un análisis de riesgos procesales que se debaten ahí en audiencia. Y bajo ese análisis, insisto, nosotros no participamos, los mandan a una media cautelar que puede ser firma periódica, resguardo domiciliario y otras tantas, no acercarse a la víctima, no salir de un lugar, no salir del país, no salir del Estado. Hay una figura que vamos a empezar a explorar recientemente, en los próximos días, que tiene que ver con aparatos electrónicos. Pero eso es para abonar y decirle a las autoridades, miren, nosotros como gobierno del Estado ya contamos con una nueva modalidad para que, pues bueno, se lo ponemos a disposición. Siempre ha existido en el catálogo, pero no teníamos las herramientas, y ahorita vamos a empezar a explorar a meterlas. Son los llamados brazaletes o aparatos que van en los tobillos electrónicos, que indican si la persona se sale de un determinado radio, ¿no? Así es. De hecho, nosotros ahorita ya hicimos todas las pruebas tecnológicas, ya hicimos el monitoreo, ya hay gente especializada ahorita ya para, lista para empezar el monitoreo. Estamos afinando unos aspectos, ya hemos tenido conversaciones con fiscalía y con tribunal, y vamos a empezar a ponerlos a disposición de manera gradual. De manera gradual, ellos van a disponer, nosotros no vamos a poner las reglas, ellos van a disponer a qué tipo de imputados son a los que se les va a implementar. ¿Qué es lo que tiene este tipo de brazaletes? Además de la tecnología, vamos a poder ser geocercas, no salirse de un radio en específico, no acercarse a un radio en específico, y mantener un monitoreo constante. Ya la tecnología nos facilita incluso un alertamiento de si se lo quiere quitar, si ya no tiene pila, poderle llamar por teléfono, nosotros tenemos muchas bondades, en donde lo primero que queremos es permear en la sociedad que existe una nueva modalidad en la cual el Estado, digo, y esto lo digo por el gobernador Sergio, quien nos instruyó a explorar de manera inmediata esto. No fue sencillo, no fue rápido, porque nosotros nos fuimos a otros estados a indagar cómo estaba, se le trajo el proyecto al gobernador, y rápido dijo, vamos para adelante, porque si no, nos vamos quedando atrás. Entiendo que entonces será ahora determinación de los jueces, en ese catálogo, decir, ah, bueno, también está esta medida cautelar, que no implica necesariamente destinar a un policía para que esté cuidando a una persona, a un detenido. Secretario, termino con esto la charla, que es un tema no menos importante, lo platicábamos temprano en el programa, una reunión interestatal el día de ayer, de los estados de la región centro de la República Mexicana, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, para tratar de generar estrategias, coordinación, y para tratar de frenar, sobre todo, la incidencia delictiva, en torno a vialidades importantes, la México-Puebla, el Arco Norte, de Puebla, hacia el estado de Veracruz. Sí, de hecho, como nosotros lo hemos visto, el gobernador Sergio Salomón se ha caracterizado por tener una excelente comunicación, no solo con el gobierno federal, sino con distintos homólogos de distintos estados, sobre todo los con los que tenemos vecindad. En ese sentido, pues él impulsó mucho este llamado, el gobernador Sergio fue uno de los que empezó a motivar la necesidad de generar esta inercia de trabajo, incluso, él me instruyó de manera inmediata, ¿cómo vas con el estado de México? ¿cómo vas? Y le empecé a explicar todos los trabajos que hemos hecho. Yo también, desde que llegué, hemos tenido un trabajo muy fuerte con ellos, me han ayudado a detener, identificar y detener delincuentes, aquí los hemos ayudado a detener, identificar delincuentes, hay una excelente inercia, hacemos operativos coordinados, pero sin lugar a duda, la presencia de los ejecutivos de cada uno de los estados es importante, es el respaldo y el llamado a la sociedad, pues de sumarse con distintas acciones. Y cuando el gobierno federal va impulsando toda esta estrategia, pues sin lugar a dudas, abona. El día de ayer se trabajaron distintas problemáticas, se hizo una agenda de trabajo muy puntual, entiendo que el gobernador Sergio va a dar cuenta de ello, con su debido tiempo, a mí me toca simplemente materializarme y sumarme a toda esta estrategia. De lo que sí estoy seguro es que seguiremos trabajando de la mano con Sedena, Guardia Nacional, nuestra fuerza estatal, algunos municipios, y ya tendremos más cercanía con el tema de los demás estados. Entre ellos va a empatar el tema del plan Sentinela, que a próximos días estaremos ya dándole el banderazo final. La presencia de la Marina. No, el plan Sentinela tiene que ver con el tema de tecnologías, la recuperación de arcos de seguridad, y algunos calles que tienen que ver con el 911. Va a abonar esto que estamos haciendo a la gran estrategia que se está haciendo en la zona centro. Sin lugar a dudas, va haciendo match todas las instrucciones del gobernador con lo que él pretende en la zona centro. Y concluyo, a ver, ¿qué tanta voluntad, qué tanta disposición se nota por parte del gobierno federal? Porque además es importantísimo, y lo traduzco a algo específico, Guardia Nacional ausente de las carreteras. O sea, es preocupante de repente transitar en un arco norte, se lo digo por experiencia, por la México-Puebla, y no ver Guardia Nacional, o ver las patrullas ahí paradas en algún lugar. ¿Hay disposición de la Guardia Nacional para reaccionar y sumarse a este esfuerzo? Mira, yo te puedo decir por Puebla, por cuanto hace a Puebla, de manera muy particular, con los comisionados estatales que han estado, por ejemplo, ahorita mi general Arón, el que está al frente, hay una comunicación 24-7. De hecho, él me ha apoyado en algunos temas que yo he tenido, nosotros nos hemos sumado, y hemos hecho una estrategia para reducirlo. Sin lugar a duda, yo lo mencioné en mi comparecencia, una de las pendientes que tenemos ahorita es seguir reduciendo el tema de ruido de transporte en carretera, se nos disparó, yo tengo mis propias hipótesis de los porqués, y sin lugar a dudas ahí vamos. Aquí en Puebla se trabaja muy bien, con Sedena, con Guardia Nacional, sumar a Marina no tuvo que ver con un tema de que con ellos no se trabajara, fue un tema de que sumar a la fuerza estatal, mientras la reforzamos con nuevos elementos. En el transcurso de este año tenemos la meta de incorporar 800 nuevos policías estatales. Es un esquema que incluso con Marina se dice, aquí están, ¿cuál es tu proyecto? Mi proyecto es este, adelante. Entonces vamos en una inercia de trabajo con el gobierno federal muy importante, y con Guardia Nacional también hay una excelente comunicación. No debemos de olvidar que tenemos tramos carreteros muy largos. Si tú te vas a la México-Puebla, tú podrías contabilizar un poquito menos de 170 kilómetros, y es por mencionar una carretera, pero tenemos que mencionar a Mozoc, Perote, tenemos que mencionar Tehuacán hacia Oaxaca, tenemos que mencionar N cantidad de tramos carreteros que son federales y estatales, y estamos tratando de hacerlo de manera muy sistematizado y operativamente efectivo. Pero es un tema que nosotros no quitamos el dedo del renglón, por ello el llamado también a los municipios, porque ellos también nos ayudan a flanquear algunas entradas y salidas, y nosotros como Estado otras, y por competencias jurisdiccionales, pues Sedena va abarcando todo lo demás. Tenemos una extensión territorial muy grande, somos más de 6.700.000 habitantes, somos el quinto Estado más poblado, y cuando hacemos un análisis de la cantidad de transporte público que transita en nuestro Estado, en el 2023 incrementó de manera muy sustancial. Yo le agradezco al Secretario de Seguridad Pública de este Estado, del Estado de Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, su presencia este día en el programa. He tenido la oportunidad en el pasado de conocer de su trayectoria, de los resultados que va dando. Yo lo digo abierta y públicamente confío en el trabajo que está haciendo. Ojalá venga la suma de los esfuerzos de las entidades vecinas y de la Federación para jalar más todavía en un asunto tan importante como la seguridad de todos nosotros. Secretario, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por la confianza. Para ti, para los poblanos, una de la inercia de este gobierno es recuperar la confianza de la ciudadanía, de las autoridades. Y en eso estamos trabajando y estoy seguro que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Buen día.